Quienes ingresan a la Catedral de San Isidro del General se dan cuenta que están llevando a cabo varios proyectos de mejora, entre ellos el cambio de la instalación eléctrica. El Ministerio de Salud emitió una orden para que se realizaran las mejoras y esto es en lo que se trabaja. Hace como tres años más bien nos han dado mucho tiempo, dos años, en que tenemos que ponernos al día con la catedral, el sistema de incendios, sobre todo la instalación eléctrica y toda esa cosa que lleva su trabajo, su inversión, su tiempo. Aquí hemos tenido que empezar por los planos, aquí no había nada y gracias a Dios algunas familias nos han colaborado en esta situación y bueno ya estamos próximos, se está trabajando, ya hace prácticamente todo este mes de estar trabajando en este proyecto con el deseo de ver si para el sábado 7 ya concluimos completamente lo que es la instalación eléctrica. El presbítero Luis Picado, cura párroco, indicó que se están poniendo a derecho, además que así se evita algún desastre. Y nos ponemos a derecho porque la iglesia tenemos que también dar testimonio en esto, si a otra gente, a otra casita, a otra familia le piden que tiene que estar al día también nosotros debemos cumplir con todas las normas, entonces gracias a Dios y a toda la gente que nos colaboró en la fiesta pasada, en el mayo, fue uno de los propósitos, era ese verdad y ya, ahí lo estamos cumpliendo. El sacerdote reconoció que no pasó ninguna tragedia debido al mal estado y antigüedad de la instalación eléctrica. Uno le da gracias a Dios que Dios nos ha cuidado y nos ha protegido, ahora cuando uno llega y ve las instalaciones que están ahí arriba con más de 30, 20 años seguro de estar ahí arriba, es un riesgo, es un riesgo como los cables que están botados ahí, ni tubos ni nada tienen y ahora sí hay que hacerlo como si estuviéramos construyendo la catedral, totalmente nuevo. Otro de los aspectos en los cuales trabajan es en la seguridad y para ello se contrató seguridad privada las 24 horas del día. Ha sido un tema que es muy importante para nosotros, siempre se nos da que llega gente a la oración, que llega gente a estar contigo con el Santísimo y de repente pues lamentablemente se le pierde el bolso, se pasa todo eso, hay gente que dentro lamentablemente, dentro a la catedral no va a rezar ni no va a estar sino a otras cosas que no son el lugar adecuado. Entonces nos ha parecido muy importante tener acá que la gente que llega a la catedral, que llega a estar ahí en un restaurante de espacio de oración, sientan la confianza, el espacio, la seguridad. Entonces por eso tuvimos que contratar ya el guarda las 24 horas para que la iglesia esté abierta porque la otra opción era cerrar los portones, que no quiero de ninguna manera, debe estar abierto. Estos proyectos se concretan gracias a los recursos que logran en las fiestas patronales en mayo.